El que anda en camino bueno Y hace lo que Dios demanda Su buena obra se agranda De la paz de Dios es lleno Como Cristo el Nazareno Caminó para enseñar Como el Calvario llegar Él llegó dejando luz Aun llevando nuestra cruz Se hace camino al andar Aun llevando nuestra cruz Se hace camino al andar Todo aquel que se detiene Su conquista es opacada Es como el agua estancada Contaminación obtiene Caminar bien nos conviene Nos destina a un buen lugar Así se puede alcanzar Nuestra meta establecida Caminante en esta vida Se hace camino al andar Caminante en esta vida Se hace camino al andar Y todo aquel caminante Que anda mal en su quehacer Se debiera detener Y no seguir adelante Pa' triunfar aquel viajante Que Dios tiene su mirar Que Dios tiene su mirar En nuestro peregrinar Dios alivian a la carga Aunque la ruta se alarga Se hace camino al andar Se hace camino al andar Aunque la ruta se alarga Se hace camino al andar En el planeta En el planetario suelo Puede el humano decir Que en la vida todo es ir Andar bien ese es mi anhelo Pero hay un camino al cielo Es Cristo no hay que dudar Debemos de caminar Debemos de caminar Ese camino por fe Por eso yo entiendo que Se hace camino al andar Por eso yo entiendo que Se hace camino al andar Que Dios tiene su mirar 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 Gracias por ver el video.